Bueno, primero que nada que tenemos una riqueza gastronómica aquí en la región de Teciutlán, en la zona nororiental. Por otro lado, por otro lado también vemos en determinado momento la creación de muchas artesanías del barro de Zautla, de productos de vino. Entonces, me da mucho gusto el que los presidentes municipales hayan aceptado el poder venir a poder hacer este corredor turístico, poder dar a conocer ante los teciutecos y de otras gentes que vienen a visitarnos precisamente las riquezas también naturales, culturales, artísticas, manuales que tienen y eso nos da mucho gusto. Primero que nada creo que tenemos que conocernos entre nosotros para poder difundir nuestra cultura, nuestras artesanías y esto me da gusto. Hoy podemos ver que la gente está viniendo a poder disfrutar, a poder conocer y esto nos llena de gusto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Toño, de este evento? Bueno, mira, la comida me gusta, las artesanías te quedan sorprendidos, el tipo de artesanía, la creatividad que se tiene y de ahí también en determinado momento la riqueza natural que tienen los municipios y que muchas veces desconocemos teniendo tan cerca esos lugares que tenemos que ir a visitar. ¿Se tiene programado hacer este evento regularmente? Mira, aquí ya está la idea de que nosotros vamos a permitir que a través de la Casa de Cultura o en los Bajos del Palacio les vamos a dar un espacio por X tiempo a todas estas personas para que muestren su cultura, para que nos den a conocer sus raíces y las cuestiones naturales que tienen. ¿Cada qué tiempo sería? Pues podemos en determinado momento hacerlo cada dos meses, cada tres meses, dar oportunidad que en la feria puedan exponer todas estas riquezas. ¿Serían de todos los municipios que están aquí presentes? Estaremos invitando a todos los municipios que están presentes y si algún otro municipio quiere participar con todo gusto, estaremos dando esa oportunidad. ¿Algo más, Toño? No, pues agradecido con todos los presidentes municipales y con todos quienes hoy nos están visitando.